hola qué tal hoy vamos a ver tarjetas de memoria tengo una cantidad y tenía ganas de probarlas a ver cuál era más rápida y así vosotros también os enteráis de cuál es la más rápida de todas las tarjetas que tengo venga vamos al tema hola qué tal mi nombre es álvaro de álvaro gonzález fotografía y hoy voy a hacer una comparativa de alguna de las tarjetas de memoria que tengo resulta que con los años uno va acumulando tarjetas y al fin y al cabo tiene una cantidad de nomenclatura una cantidad de nombrecitos y cosas y yo al fin y al cabo simplemente las pongo dentro de la cámara y funcionan pero tenía ganas de ver una de hacer una prueba de velocidad de estas tarjetas entonces he escogido algunas de las tarjetas que utilizo no he escogido las tarjetas cf porque bueno un poquito ya las he dejado de utilizar y además vamos a hacer las pruebas sólo con una cámara y la cámara escogida ha sido la de 500 porque porque tiene tanto para tarjeta sd como también para las tarjetas xqd entonces vamos a empezar probando la sandisk extreme de 45 megabytes por segundo vale como vamos a hacer un poquito el tema de la prueba pues el tema de la prueba lo vamos a hacer de una forma sencillita voy a hacer 5 segundos de disparo y aquí en la cámara me va a aparecer un indicador que me va a decir si está grabando o no vale entonces una vez que pasen los 5 segundos dejaré el contador corriendo hasta que esta lucecita se apague esto significa que todas las fotos hayan quedado grabadas en la cámara vamos entonces con la primera la sandisk extreme de 45 megabytes por segundo a ver si está funcionando perfecto vamos al tema 1 2 5 segundos de disparo y en total 12 con 45 muy bien vamos ahí vamos a apuntarlo así nos queda todo apuntadito 12 con 45 la tarjeta que utilizamos es esta la extreme 45 vale y ahora vamos a utilizar la extreme extreme de 90 vale vamos a ver qué tal va esta otra muy bien preparados vamos a reiniciar el contador otros 5 segundos de disparos y vamos a ver hasta dónde va esta 3 2 1 3 2 1 5 segundos y ésta me demoró 12 segunditos en hacer la grabación vamos con la tercera la tercera va a ser la extreme pero de 95 esta es mi clásica tarjeta está la que más utilizo estas dos anteriores las utilizaba principalmente con la xns hace unos cuantos años vamos con esta otra es otra de la extreme pero es de 95 megabytes por segundo según aquí reza la etiqueta vamos al tema reiniciamos preparamos 1 2 y 8 97 por supuesto que estas pruebas son nada científica son de andar por casa es una prueba que podéis hacer a vosotros también en casa por supuesto que tiene un margen de error pero bueno a mí ya me vale me sirve y vamos a hacer una prueba más ahora me olvidé comentar cuál es la siguiente esta es la extreme pero de 170 megabytes por segundo 1 2 y 8 58 8 58 no hay mucha diferencia entre la que dice ser de 170 megabytes por segundo y la que es de 95 y vamos ahora a una lexar esta dice ser de 150 megabytes por segundo vamos a probar la lexar ahora y con la lexar vamos a hacer la misma prueba vamos a reiniciar 1 2 y 10 con 11 segundos bueno esta vez ha tardado un poquito esto está tardado un poquito más y por último vamos a probar la x q de que esto vuela esta es la tarjetita que me tiene enamorado venga vamos al día vamos a reiniciar 3 2 1 y está vamos a dar es reiniciar 3 2 1 y que la x q de no tiene tasa de retraso o sea a medida que se va haciendo se va grabando no hay no hay de ley o sea no hay es espectacular hace la foto y queda grabada porque porque la velocidad es muchísimo mayor que cualquiera de estas otras pero la prueba no se termina aquí lo que vamos a hacer ahora a continuación es hacer la prueba de transferir las fotos desde la desde la tarjeta hacia el ordenador porque esa es otra de las pruebas importantes que uno tiene que hacer normalmente cuando hace las las fotos la velocidad de grabación es fundamental porque es en el momento que estás disparando pero después cuando vienes al pc y tienes tarjetas con 64 128 gigas para pasarte al pc la velocidad de lectura también puede ser importante así que vamos a hacer las pruebas de velocidad de lectura bueno para seguir con la prueba lo que hice fue transferir 17,25 gigabytes de información a las tarjetas de memoria desde el ordenador hacia las tarjetas todas las tarjetas con la misma carpetita con los mismos 17,25 gigabyte de memoria y bueno vamos a empezar la más lentita de todas esta la extreme de 45 megabytes por segundo transferirle 17,25 gigabytes me llevó 8 minutos y para leerlo 6 con 11 segundos la segunda tarjeta que probé la extreme de 90 también de sandisk me llevó 7 minutos hacer la transferencia y 3 minutos con 0 7 o sea casi la mitad del tiempo en leer los 17,25 gigabytes después pasé a la extreme a la extreme pro vale la extreme pro de 95 megabytes por segundo me demoró 5 minutos en copiar todo para la extreme pro y de lectura me llevó 3 con 0 8 casi idéntico al anterior y después la de 170 que la compré hace muy poquito la de 170 megabytes por segundos me demoró unos 4 minutos en hacer la copia hacia la tarjeta de los 17,25 gigabytes y 3 con 16 segundos copiarlas de vueltas al disco duro o sea me llevó más tiempo que las otras pero a ver unos pocos segundos más la que me resultó mejor sin duda es la lexar de 150 megabytes por segundo ésta me llevó 5 minutos copiar toda la información pero me llevó 2 con 14 leerlo 2 minutos con 14 segundos leerlo ahora esto no tiene competencia esta es la xqd la xqd me llevó 2 minutos en copiarle los 17 con 25 gigabytes o sea la mitad del menos de la mitad del tiempo que todo el resto y me llevó 50 segundos después leer los 17 con 25 y copiarlos al disco duro sin lugar a dudas el xqd vuela no tiene punto de comparación con respecto a las tarjetas deciros que nunca he tenido ningún problema con las tarjetas he utilizado cf he utilizado sd he utilizado xqd la única vez que tuve problemas con con las tarjetas fue con una cf hace muchos muchos años con unas kingston no he vuelto a comprar esa marca he tenido dos las dos me han dado problemas eran de 8 gigabytes después si compras por lexar o si compras por sandisk no no vas a tener problemas lexar es una compañía que había cerrado sino hace una temporada no sé si la han vuelto a abrir ahora estaban en un lío de estos esta tarjeta la encontré muy muy bien de precio en amazon creo que ahora ya no la encuentras la lexar de xqd me salió creo que 99 euros eran 64 gigabytes y después todas estas he ido comprando a través de promociones que va dando amazon la de 128 gigabytes esta de lexar la compré hace dos o tres años y me salió 29 euros lamento en el alma no haber comprado más y hace muy poquito ha estado de oferta esta de 64 gigabytes de 170 megabytes por segundo me salió 17 estaban tiradas de presión la verdad en amazon de vez en cuando salen estas ofertas y no hay que desaprovecharlas gente muchísimas gracias por mirar el vídeo ya sabéis podéis darle un clic a me gusta podéis suscribiros al canal podéis dar la campanita para que cada vez que suba un vídeo os enteréis muchísimas gracias por darle el vídeo y nos vemos en el próximo